Pueden minimizar, pueden minimizar ahora mismo el chat, ¿ok? Pueden minimizar ahora mismo el chat, la conversación que estamos teniendo acá y pueden abrir el programa a la vez, si quisieran hacerlo así, ¿ok? Pueden hacerlo de diferentes formas. ¿Cómo, profe? A ver, ¿me meto chat? No, sí, o sea, minimicen la clase de ahorita, la hacen pequeña, ¿ok? Y abren, como si estuvieran navegando en internet y... No, pues me salió algo de un plano de trabajo. ¿Ok? ¿Un plano de trabajo? No, 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 entonces ahí se metió mal, debe decir circuitos, ¿ok? Debe decir circuitos, ¿ok? Más o menos. Sí, dice circuits. Circuits, ¿no? Ya, profe, pero le pongo donde dice buscar. Sí, miren, me voy a poner esto, háganme de cuenta que voy a entrar al Tinkercat, ¿ok? Profe, pero yo voy a entrar al Tinkercat, ¿qué tengo que buscar? Van a ir donde dice circuits. Acá está circuits, ¿ven? Aquí está circuits. Le dan clic a circuits. Le dan crear nuevo circuito. Yo ya tengo aquí, ¿ahora qué? Crear nuevo circuito y ya les va a salir lo que tengo ahí en pantalla. Esto, ¿ok? Esto. ¿Ok? ¿Sí estamos ahí? ¿Sí les sale esto? Sí. Ok. En dado caso, ojo, ahorita les explico. En dado caso que no les salga nada, yo estoy grabando la clase, la vamos a subir para que la hagan en su caso. ¿Me oye, profe? Te escucho, Gabriel. Estoy, profe, ya entré a Tinkercat. ¿Y ahora? Lo que hicimos ahorita, crear nuevo circuito. Por ahí debe decir algo así. ¿Cómo se llamaba esa cosa? ¿Cómo? Protoboard. Es que la puse, empezar a usar Tinkercat. Le pongo, los profesores empiezan aquí, si eres un estudiante o una de la clase. Sí, es que se tienen que registrar previamente, Gabriel, porque si no, todavía te tienes que registrar. Sí, ya está registrado. Profe, ya he registrado. Profe. Prometor. Ya he registrado. ¿Cómo se llama el motor? Lo que vamos a ocupar ahorita en la práctica. Mi servomotor. Ok, aquí está, miren. Voy a agarrar la tarjeta y la voy a colocar acá, miren. Voy a poner mi tarjeta por acá. ¿Aquí está la tarjeta? ¿El Arduino? Ajá, así es. ¿Aquí está la tarjeta? Ah, ya, ya, ya entiendo, ya entiendo. ¿La ponemos? Me meto a Circuits. Sí, Circuits, Circuits, Gabriel, Circuits. Crear un circuit, crear un nuevo circuito. Ajá, y ya te va a llevar aquí donde estoy yo. Yo acabo de darle click a donde dice Arduino, aquí en el lado derecho aparecen todos los componentes. Yo acabo de darle click a donde dice Arduino, ¿sale? Y ya me sale la plaquita que está acá. Profe, yo ya, yo ya. ¿Dónde está Arduino, profe? ¿Dónde está Arduino? Arduino. Ok, ahí está Arduino, mano derecha donde dice componentes, aquí están todos. Vean que aparece un montón, parecen pilas, motores de aficionado, dice acá, transistores, diodos, sensores, etcétera. Vamos a seleccionar la tarjeta Arduino primero y posteriormente vamos a seleccionar donde dice micro servomotor. Le van a dar a ustedes click y le va a permitir moverlo, ¿ok? Yo voy a moverlo aquí al lado. Ya que tengo la tarjeta Arduino. Ok. Y van a mover, van a agarrar ahora el micro servomotor que es el que aparece acá. O sea, hasta ahorita deben, si lo están haciendo conmigo en el momento, van ustedes a tener ya su tarjeta y van ustedes teniendo aquí el servomotor. Yo agarré tres tarjetas Arduino, ¿cómo las saco? Dale click y dale quitar, suprimir. Si tienes la tecla de suprimir y ya solito lo va a eliminar o le dan. No, no tengo suprimir. Ok. Sí, porque no. Donde dice su. Donde dice su. Donde dice su. El bote de basura acá arriba. También, al bote de basura de arriba. También le pueden dar click, bote de basura y ya lo, lo. O aquí también, este, donde, hacia atrás, ¿no? En caso de que nos hayamos equivocado, podemos echarlo para atrás. Ok. Bueno, ya que tenemos esto. A ver, primero, primero ponemos la tarjeta Arduino, ¿no? Aquí está la tarjeta, perfecto. Luego. Sí. Ponemos nuestro micro servomotor. Aquí está. Ya lo puse, profesor. ¿Ya está? Ok. Ahora. Pero. Tiene tres, tiene tres cablecitos del micro servomotor. Uno dice tierra, el de izquierda. El del centro dice potencia y el del lado derecho dice señal. ¿Puedo decir algo? Sí. Ok. Así dice. Sí, así dicen los tres. Sí. Ok. ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Ya? ¿Sí ya lo vieron? Sí, profe. Ya lo vi. Sí, profe. Lo estoy viendo. Ok. Donde dice tierra, ok. Donde dice tierra, van a hacer lo siguiente, ok. Van a darle click acá donde dice tierra. Le van a dar click. Y automáticamente, pues, va a salir el cablecito, ¿no? Sí, yo lo sé. Sí. ¿Y ahora qué? Bueno, le dan tantito click acá. O sea, van, van, eso sí lo pueden manipular ustedes a su antojo, como quieran colocarlo. Y van a buscar acá donde dice GND de la tarjeta Arduino. O sea, van a moverlo hasta acá. ¿Ok? Hasta G, hasta GM. Ok. GND. Pueden ponerlo en cualquiera de los dos GND, ok. Pueden usar este o pueden usar el que quieran, ok. Aquí no hay ningún problema. Pueden usar cualquiera de los dos. Yo elegí este y le voy a dar click a ese cablecito verde y le voy a seleccionar color negro, porque el tierra, por lo general, lo vamos a asignar con el color negro, ok. Ahí está. Ok. Ya, profe, ya le puse el color negro. ¿Ya está así? ¿Ya lo tienen así? Sí, pero. ¿De José? ¿Ahora qué anda? Sí. Paola. Ya, profe, ya lo uní. Cualquier GND funciona, ¿verdad? Sí, cualquier GND. Ok. Yo ya puse el uno, un GND. Excelente. Ahora, aquí donde dice potencia, van a darle click ustedes también. Y van a buscar ahora donde dice 5 volts. O sea, si me voy a ir por acá. Ustedes pueden hacerlo como, como, si ustedes pueden hacerlo más estético, es decir, que no se choquen los cablecitos, mejor, ok. Yo aquí lo voy haciendo a esta manera. Y le voy a colocar un color rojo que me indica que ahí están pasando 5 volts de señal. O sea, está llegando voltaje. Profe. Ahí está. Escucho. Esa pregunta, ¿para los cablecitos, para los cablecitos, dónde los pongo? ¿Debe de tener una posición exacta o puede ser en cualquiera? En cualquiera. Yo lo pongo así para que esté ordenado. Si ustedes pueden ordenarlo mejor, también, ok. Ese ya queda a consideración de ustedes. El chiste es que conecte con el otro punto. Ya, profe. Ya lo puse a 5 volts. Bueno, ya debe estar más o menos así, ok. Bueno, ahora, vean. Si ya está conectado así, vamos a agarrar el tercero del servomotor y le vamos a dar donde dice señal. Le voy a dar click donde dice señal. Va a salir el cablecito. Y ese cablecito lo voy a colocar en cualquiera de los pines que están acá abajo. Puede ser desde el cero hasta el trece. Ustedes eligen cuál quieren agarrar. Yo voy a agarrar. ¿De quién? ¿Otro esquina más? Sí, ustedes eligen el que quieran. Yo voy a agarrar el número nueve. Ahí está. Le pongo el número nueve. ¿Pueden agarrar el número trece? Sí, también. Pueden agarrar el número que quieran y le ponen otro color por si quieren ponerle otro color para la señal. En este caso, yo voy a poner un color verde. Así va a quedar el mío, ok. Color verde. Ya, profe. Ya que lo hice, ¿ahora qué va? El mío es el color azul, profe. ¿Está bien? El mío color gris. El color que quieran, el color que quieran. Color gris. Bueno, debemos de tener algo similar a lo que está en pantalla, ok. Sí, profe. Y ya está conectado. Si ya está conectado, vean. Si ya está conectado, lo que vamos a hacer ahora es seguir las reglas para poder programar este servomotor, ok. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a ir aquí donde dice código. Voy a dar clic en código. Me va a aparecer lo siguiente. Voy a darle clic aquí en la flechita y me voy a ir donde dice texto, ok. A ver, profe, ¿puedes repetir? Le aprieta código y se va ¿dónde? Donde dice bloques y me sale esto. Bloques, bloques más texto y texto, ok. Le vamos a prestar texto, le vamos a prestar texto. Le vamos a dar en texto. Le damos clic en texto. Y me va a decir, y me dice, ¿estás seguro? ¿Cómo, Regina? Ya me perdí. O sea, ya ya... Ok, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. A ver, estamos aquí. Ok, estamos aquí. Ya me salió la advertencia, profe. Ok. Yo ya puse, yo ya lo puse. Si le sale la advertencia... Me aparecen como unos códigos, profe. Me aparecen como unos códigos. Ok, excelente. Dan códigos donde dice bloques, se van a texto y les va a salir la advertencia. Dice, ¿estás seguro? Y le dan continuar. Y los lleva a un código acá. Ok, vamos a borrar lo que nos sirve. Todo lo que está acá adentro, todo lo que está acá adentro, lo vamos a quitar. Va a quedar así como lo tengo en pantalla. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Esto es lo que va a quedar nada más. Lo que tengo en pantalla. Solo lo de boot y esos. Va a quedar voice setup y va a quedar by lab. Ok, by setup y by lab. ¿Cuál era lo que teníamos que borrar, profe? Lo que estaba adentro de las llavecitas. Lo que estaba adentro de las llavecitas, se lo van a quitar. Yo borré todo, profe, lo que estaba adentro de las llavecitas, todo. Y solo quedó boy lab. Y también quedó boy stop y pin modem 13 out. Ok, ese también hay que quitarlo. Debe quedar así como está mi pantalla. Miren mi pantalla. Ya, profe. Todo lo que debe de quedar boy lab y boy stop. Exactamente. Ya lo eliminé. Ok, muy bien. Como su pantalla. A mí no me voy a quitar nada. ¿Era qué tenemos que poner? ¿Ya lo tienen así? Ya. Ok. Put block y put setup. Ok, si ya está así. ¿A ver cómo? Debe quedar así como está. Put block y put setup. Profe, por el siguiente le borré esas dos últimas llaves. No, las llaves no las borren. Va a quedar así como está este. Yo le borré las llaves. No, no, no. Pónganle las llaves. Así como está. Oye, reinícialo. No, denle control Z. Denle control Z y se hace. O aquí donde dice para atrás también. ¿Cómo pongo texto había dicho? Acá texto. Hasta abajo. Texto. No, profe. Elimina todo por ponerle control Z. ¿Dónde dice texto, profe? Acá, acá en esta parte. Es que te dice bloques. Te dice bloques más texto y hasta abajo dice texto. A ver, te pasé el número de Juanita. ¿Te lo vieron? Vuela quemado. ¿En código? Ah, no, no, no. Acá donde dice. Sí, dale clic en código. Ajá, clic en código. Ok. Te lleva estos tres. Eliges el último que dice texto. Se van donde dice texto. A ver. A ver, ya, profe. Ya, 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 ya hice todo. Entonces me meto, ¿cómo le pongo para volver a hacer todo? La flechita, la flechita. Mira, Gabriel, baja texto y si borraste la llavecita, le das control Z. Te va a volver a aparecer lo que borraste y ya no más borras lo indicado. Exactamente, porque si yo le doy control Z, miren, me sale lo que borré. Ahí está. Ok. Lo vuelvo a borrar. Y después, ¿qué escribo? Van a borrar lo que está adentro y van a dejar exactamente como queda aquí en pantalla. Ok. Sí. Ok. Sí me queda a mí, profe. Ok. Si ya está, ojo, si ya está, me avisan para que sigamos. Está bien, ya está, profe. Ya, profe. Ya está. Ahí, este, su compañero Jorge ya terminó. ¿Quién más? Este, María José. Yo también, ya. Yo también. Profe, no me deja borrarlo. Sí, sí lo borra. Seleccionalo y bórralo. Pero dale click en seleccionar para que se borre. Y me comentan. Profe, este, ya voy a Tinkercat o todavía sigo, este, viendo lo que usted está haciendo. Sigan acá. Ahora les voy a mostrar algo. Ok. Hasta acá arriba les dije yo que van a agregarle una línea de código cuando usemos el servomotor, ¿verdad? Yo les dije, ¿qué van a agregar? Van a agregar lo siguiente. Van a poner el símbolo del gato. Ahí está, el símbolo de gato. De gasta. Van a poner, incluye. ¿Dónde, profe? ¿Dónde dice texto? Sí, hasta arriba, vean. En la primera línea van a poner lo que acabo de poner. El número de gato, include. ¿Dónde dice texto? Así es, donde dice texto. Van a poner include. Luego van a poner servo.h y cerramos. Esto deben poner. Aquí está, vean. Así con mayúscula, ¿eh? Aquí le puse mayúscula, ustedes también le van a poner con mayúscula. Profe, ¿cómo puede ser la I así, profe? A ver, enséñenme cómo podemos hacer la I. Así como usted lo hizo. ¿La I? ¿Esta I? ¿Cómo lo escribo? ¿Sí me van siguiendo, chicos? Sí. Es una I normal. Es una I normal, ¿eh? Es una I normal. No es mayúscula ni nada, es una I latina. Nada más que eso lo pone como medio, medio mal. Profe, es que cuando yo selecciono uno o dos de esos que tiene ahí, no me salen. A ver, le pongo en texto. Le pongo en texto y me aparecen bloques, bloques más texto y texto. ¿Qué le pongo? Tienes que irte en texto. Tienes que irte en texto. Todo está en texto. Texto. Ah, bueno. Ya estoy en texto. Ahora. Debe de quedar tu pantalla así como la mía. Ok. Ya lo copio. Bueno, ahí María José ya terminó. Así como está mi pantalla, así debe crearlo a ustedes. Ok. Pero puedo. Por eso les dije que borraran lo que estaba acá adentro y lo que estaba acá adentro. Ya, profe, ya. A ver, a ver, espérenme. Entonces, es texto nada más, ¿no? ¿Cómo, Paola? O es bloque más texto. Es bloque más texto o es... ¿Ah? No, no, no. Es texto nada más. Bloques no. Es puro texto. Texto. A ver, profe, ¿dónde le pongo, pues? Texto. Ahí está, Gabriel. No estás viendo la pantalla, Gabriel. Ahí está texto, mira. Sí, por eso. Le pongo en texto y me aparece bloques, bloques más texto, texto. No, 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 no. Texto nada más. Le das texto y te va a aparecer esto. Espere, 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 espere. Ajá. ¿Qué me va a aparecer? Es que no se lo ve, no lo ve muy bien. Eh, como ya pongo... Ahí está, ya, ¿qué me va a aparecer? Profe. Aparece un montón de código. No, no me aparece así. Profe, yo ya acabé. Yo ya acabé. Sí, Regina. Es que no me aparece, profe. Bueno, si no aparece, este, Gabriel, tienes que copiarlo desde tu teclado, poner todo esto, ¿sale? Todo esto, ¿ok? Profe, yo ya acabé. Tienen que usar su teclado, niños. Tienen que usar su teclado porque tienen que escribir. Sí, profe. Tienen que escribir. A ver, ya. Por eso les estoy mostrando la pantalla para que ustedes vayan viendo lo que tiene que llevar, ¿ok? Ya. Así estamos, ok, bueno. Ahora, vean. Profe, ya va a acabar su clase. Este, la reunión, pues, vamos a volver. Son 40 minutos en Zoom. Sí, chicos, ya está acabando. Ahora, vean. ¿Qué dice la diapositiva? Dice, luego debemos declarar como si de una variable se tratara nuestro servomotor asignándole un nombre. Y lo hacemos con el siguiente comando. Servo y el nombre del servomotor que le vamos a poner. Ejemplo, chicos, vean. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agregar debajo de include, voy a darle un espacio y voy a colocar servo, ¿ok? Servo. Y le voy a asignar un nombre a mi servomotor. Yo le voy a poner mi nombre. Por ejemplo, le voy a poner Julián, punto y coma. Ahí está. ¿Le puedo poner Goku? Le pueden poner Goku, le pueden poner su nombre, le pueden poner el de su mamá, el de su mamá, el de su mamá, el que quieran. Debe estar así, ¿ok? Ya. Ya tengo todo. Ahora, ¿qué le pongo? ¿Para escribir dónde lo puedo poner? Es que ya pueden, o sea, si les aparece esta pantalla, pueden escribir lo que quieran acá. ¿Ok? ¿Pero qué van a escribir? Lo que tengo yo en la pantalla para que vayan siguiendo. A mí no me aparece esa pantalla. O sea, en la 3 aparece la pantalla donde está usted. Servo, así. Profesor, servo y tal, tal, tal. Ajá. Le pongo el hashtag ahora. Así es. Y le pones include menor que servo, punto h. Así como está acá. ¿Ok? ¿Todo en minúscula? No, nada más la S donde dice servo debe ir en mayúscula. Ah, perdón. Ahorita lo voy a componer en las dos. Profesor, y por ejemplo, nuestro nombre no debe estar en mayúscula, ¿verdad? ¿Todo en minúscula? No, todo en minúscula de preferencia, María José. Ok, ya, así lo hice. Ya. Ok, ahí está el mío. Ya es el de ustedes. Debe estar más o menos así. Ya debería estar algo así. Profesor, no encuentro las flechitas que usted puso. Esas flechitas. Profesor, ¿y cómo hago hacia abajo lo otro? Está en el teclado, todo está en su teclado, ¿eh? Las flechitas son del teclado. Está al lado de la Z. Está al lado de la Z. Sí, 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 pero ¿cómo hago hacia abajo todo ese texto? Cuando pongas la flecha, ¿qué le pongo, profe? Denle enter, denle enter. Si le dan enter, se va haciendo hacia abajo todo. Servo. Profesor, ya acabé. Ahora voy a bajar el de bot septum para abajo. Así es, ¿ok? Ahora, si ya están ustedes acá, vamos a escribir dentro de la llavecita donde dice Voice Setup. Aquí, justamente acá, vamos a escribir lo siguiente. Van a poner el nombre que pusieron de su servomotor. En este caso, el mío se llama Julián. Yo le voy a poner julian.atth. ¿Ok? Abro paréntesis. Profe, no me deja poner del otro lado la flechita. Ah, entonces, profe, lo vamos a escribir en la 7. Vamos a escribir en la 7. Exactamente. Van a poner el que utilizaron ustedes. ¿Ok? Por ejemplo. No, profe, no lo entiendo. Voy a volver, este, voy a volver acá. Ahí, chicos, ahí es problema de su teclado, porque el teclado nada más estamos poniendo abrir y cerrar. ¿Ok? Chequen bien su teclado porque tiene que hacer lo que está acá. O sea, no es difícil, nada más le tienen que ustedes poner ahí la tecla. Profe, le recomiendo que ya salgamos. Por eso, profe, ¿dónde está esa flecha que usted está poniendo que parece menos que y más que? Está cerca. Si ustedes tienen su teclado hasta abajo, debe estar en la esquina inferior izquierda. Profe, le recomiendo que ya salgamos porque ya va a acabar su clase. ¿Ok? Eh, me voy a poder explicar por qué. Faltan seis minutos. Ah, bueno, entonces voy a seguir. Acá donde dice Julian Attach, le van a poner el número que eligieron para conectar su cablecito. En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo elegí la número nueve, ¿verdad? Yo elegí la número nueve de mi motor, ustedes van a poner el que eligieron. Yo voy a poner el número. El de trece. Ok, ustedes si pusieron el trece, pongan trece. El número que hayan elegido debe estar acá adentro. ¿Ok? Ok. Lo tengo igual como usted lo tiene. Muy bien. Ahora, vean, ahí va. Vean lo que va a hacer. No, profe, no encuentro la flecha. Ok. Bueno, Gabriel, de todas maneras, yo terminando la clase se graba y se sube ya para que lo vayan haciendo en su casa con... ¿Y cómo se lo envió la actividad? ¿Le tomo fotos y se lo envió por Classroom o se lo envió de... Así es, todo será por Classroom. Todo es por Classroom. No, por eso, profe, ¿vamos a escribir a Tash? Toda la página es... Así como está. Gracias. ¿Vamos a escribir a Tash o no? No, si ya... Acuérdense que es julián.attach porque mi servomotor se llama así. Si el de ustedes se llama, por ejemplo, dijiste goku, goku.attach13.com. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá donde dice... Profe, tengo una pregunta. Voy a escribir... Ajá, lo escucho. Se va a enviar en Classroom desde la página donde estamos o le voy a tomar foto y ya se lo envió en Classroom o la página. Así es, le tomas foto a tu práctica y esa foto de tu práctica la subes a Classroom. ¿Ok? ¿Y esto no se puede guardar y subirlo al Classroom? No, no se puede... Sí se puede guardar, pero no se puede subir a Classroom como tal. Tienen que tomar una captura. ¿Ok? Bueno, ahora, aquí donde dice booloo, ¿qué van a hacer? Van a poner, por ejemplo, en este caso, Julián. En mi caso sería el nombre de mi motor. Right, le voy a dar 90 grados y le voy a dar... O le voy a poner, por ejemplo, 0 grados. Bueno, 90 grados. Punto y coma. Y luego voy a escribir abajito Delay, que es un Delay. Es decir, le voy a dar un tiempo de 2000. Punto y coma. Así como está, vean. El nombre de su motor. Punto. Right. Right, entre paréntesis, 90, punto y coma. Abajo Delay, 2000, punto y coma. O sea, vamos a darle dos segundos para que se mueva. ¿Ok? Eso es lo último que tenemos que hacer en nuestro código. Ok. ¿Ok? Ok. Espérense, espérense. Tenemos que poner en la 13, en el número 13. Ok. Y aquí, además me lo puede explicar, es que estaba haciendo el de, el de, el del Goku.attach13. Ok. Van a escribir nada más, estos dos de acá, lo van a escribir ustedes, pero lógicamente no le van a poner Julián. Le van a poner el nombre que ustedes le asignaron a su, a su servomotor. ¿Ok? Le van a poner... Ya va a acabar, ya va a acabar el tiempo, ya nos salgamos, ya. Ok. Bueno, entonces, salimos. Ok. Salimos. Este, y nada más quiero para que vean esto, vean. Le voy a dar iniciar simulación. Al momento de iniciar simulación, vean, aquí me marca... Va a girar. Un detalle. Ok. Attach. Aquí nada más me pasé. Es attach nada más así. Y le voy a iniciar simulación. Y, miren cómo gira. ¿Ven que giró? Sí. Ok. Voy a detener la simulación y le vuelvo a dar clic. Vean cómo gira. Ahí está. Giró. ¿Cuántos grados giró? 90 grados. Ok. Ahí está, miren. Gira 90 grados. ¿Por qué gira 90? Porque aquí le estoy indicando que debió haber girado 90. 90. Ok. Ok. Si yo le digo... Si yo le pongo 180 grados, ¿verdad? Ok. Sí, porque por ejemplo, si yo le pongo acá Julián.gray y le pongo ahora 0 grados, va a hacer lo mismo. O sea, va a hacer dos movimientos. Ok. En uno va a girar en 90 y otro en 0. A ver, le doy otra vez. Gira 90. Espera y regresa. Ok. Gira 90. Espera y regresa. Ah, ok. Ok. Bueno. Bueno, chicos. Eso sería entonces, este, por hoy. Sería parte de la práctica que vamos a hacer. Este video lo voy a subir para que ustedes lo puedan hacer con calma en su casa. Ok. Por si se quedaron en algún paso. Ok. Ahí está. Bueno, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Ok. Pásenla bien, pasen bonito fin de semana. ¿12 a 23? Sí, porque ya me toca dos y media. Tengo clases con otro grupo, chicos. Sí, ya. Bueno. ¿Sabes, chicos? Hasta luego. Adiós, profe. Que le vaya bien fin de semana. Igualmente. Pásenla bien. Adiós. Fin de semana, profe. Gracias. Igualmente. Gracias. Bien. Gracias por ver el video.